¡Cuba! La luna brilla más clara En la campiña cubana ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! En la campiña cubana ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Muy pronto nos casaremos Muy pronto nos casaremos Y pioneros criaremos ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Y pioneros criaremos ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Viviremos muy felices ¡Ay, Carmela! Viviremos muy felices ¡Ay, Carmela! En esta tierra cubana ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! En esta tierra cubana ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Que yo no quiero morir ¡Cármela! Pero mira, mamajita, tú querés ¡Cármela! ¡Y mamajita, pa' tener tu pasión ¡Cármela! En esta tierra yo me siento ¡Cármela! 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 Pero mira lo que hace a su nada Carmela